Hola chicos que tal bienvenidos a este nuevo video disculparan que los he tenido casi un mes olvidados pero bueno ya he regresado y en este video vamos a ver como compartir de una forma muy sencilla archivos o directorios con los demás equipos que están en nuestra red local hay muchas formas de hacer esto o de servir archivos compartidos una de ellas por ejemplo es Zamba pero requiere de una configuración digamos así un poco mayor esta es una opción bastante sencilla y que les puede servir a ustedes para sacarlos de algún apuro si de pronto no tienen algún otro medio para poder compartir un archivo o alguien en su red local necesita un archivo que esté en su equipo y pues no hay otro medio digamos que esta es una opción bastante válida el programa del cual les estoy hablando se llama Wolf o Wolf depende de la pronunciación este programa lo que hace es servir un pequeño servidor o pone en ejecución un pequeño servidor web HTTP y por medio del navegador cualquier archivo que esté conectado a la misma red local que tenga la misma que tenga una dirección de red que esté dentro del mismo segmento en la cual del mismo segmento que tiene el servidor pues puede conectarse y descargar el archivo sin ningún problema entonces aquí que es lo que vamos a hacer inicialmente instalar el programa Wolf entonces vamos aquí a abrir la terminal y vamos a instalar el programa con la orden sudo apt install wolf instalamos vamos a descargar los paquetes que sean necesarios una vez descargado pues va a empezar la configuración y la instalación de estos paquetes aquí como ustedes se pueden dar cuenta yo tengo una máquina virtual estoy ejecutando una máquina virtual que es esta un Windows 18.04 y tengo como tal mi máquina real que pues es esta de esta barra y aquí está la máquina virtual en el VirtualBox aquí lo que yo hice es que pues en la configuración del VirtualBox yo configure para que la máquina virtual también tomara una dirección de red del segmento de mi red local que tengo acá en la casa si ustedes se fijan aquí yo ejecute el comando ifconfig y me doy cuenta que mi dirección IP es la 192.168.100.5 y la dirección de mi máquina real como tal del adaptador inalámbrico porque estoy conectado por Wi-Fi como tal es la 100.100 entonces estoy dentro del mismo rango de direcciones IP si yo hago un pin a la dirección 100.5 que es la dirección IP de mi máquina virtual pues debe darme respuesta sin ningún problema y si yo lo hago al contrario o sea un pin a mi máquina real .100.100 pues también debe de funcionar entonces aquí ya me doy cuenta que la conexión esté funcionando ahora luego de esto lo que se va a hacer es utilizar el comando como tal woof y un argumento ¿el argumento cuál es? la ruta del archivo que vamos a compartir entonces aquí vamos a entrar a al administrador de archivos y aquí en documentos vamos a crear un archivo entonces vamos aquí a abrir un momento libre office y vamos a crear un archivo y lo vamos a guardar dentro del directorio de documentos entonces vamos a esperar a que nos abra recordemos que pues estamos en una máquina virtual y pues no es tan rápida entonces esta es una prueba de woof le vamos a guardar con el nombre woof en documentos y le damos guardar entonces aquí vamos a cerrarlo y aquí ya está el archivo woof.odt en documentos con la combinación control L lo que yo hago es que aquí se me muestra esto entonces yo puedo copiar la ruta copiar entonces yo lo que hago es abrir una terminal y ejecutar el comando woof con el parámetro que aquí estoy viendo que es el archivo compartido entonces sería algo como woof es necesario el punto es muy necesario el punto para que lo tengan en cuenta el punto digamos que en otros comandos por así decirlo hace referencia como un archivo ejecutable o de pronto el archivo que estamos mostrando es un archivo oculto pero pues aquí es necesario luego colocamos otro slash y ahí sí escribimos el nombre del archivo como ustedes recuerdan se llama woof.odt entonces woof.odt cuando yo le dé enter él a mí me va a crear como tal un servicio como que ha faltado algo listo muchachos regresé qué pena tenía un problema en el parámetro y es que no es punto no va al punto antes del directorio aquí lo único que escribimos es woof seguido del directorio o de la ruta completa del archivo que estamos compartiendo que en este caso es woof.odt tal y cual como yo lo tengo en este momento funcionando sucede que el archivo únicamente se comparte una sola vez después de esa después de que el archivo se descargue automáticamente woof se deja ejecutar entonces démonos cuenta que está la dirección punto 5 por el puerto 8080 entonces vamos aquí a mi a mi navegador este ya como tal es el navegador de mi máquina real y vamos entonces a escribir el http dos puntos es las es las ciento noventa punto cien punto cinco ochenta ochenta le doy enter y de forma inmediata el de una vez me muestra un archivo para descargar yo le doy aceptar y el archivo aquí ya lo puedo ver aquí está y si yo lo ejecuto pues tengo el archivo que cree en mi máquina virtual y se dan cuenta que funciona sin ningún problema aquí vamos un momento a eliminarlo shift y suprimir lo eliminamos un momento y yo aquí regreso a mi máquina virtual aquí ustedes se dan cuenta que yo apenas descargo de archivo inmediatamente me dice que el archivo fue descargado en determinada fecha y a una hora específica verdad ahora pero que sucede si yo quiero que ese archivo se comparta o se pueda descargar más veces entonces lo único que yo hago es cambiar o agregar más bien unos parámetros que es la letra C y la cantidad de veces que yo quiero que ese archivo se comparta entonces por ejemplo si yo quiero que se comparta dos veces entonces coloco un 2 le doy enter y el servidor está nuevamente sirviendo en la misma ruta pero ahora está sirviendo dos veces el mismo archivo entonces yo aquí descargaría el primero lo descargo y si yo vuelvo otra vez a darle enter o vuelvo a hacer la misma solicitud me va a descargar el segundo lo guardo pero si yo intento volver otra vez a descargar ya me va a decir que ya no encuentra el servidor y si yo voy aquí a la misma máquina virtual me doy cuenta que ya ya dejó de servir ese archivo porque efectivamente se completaron las dos descargas entonces yo puedo cargar muchas yo puedo servir un archivo la cantidad de veces que yo quiera ahora que sucede si en lugar de que yo esté sirviendo un archivo para que una persona lo descargue yo sirvo un formulario para que carguen un archivo a mi equipo es decir para que desde mi máquina real cuando yo cargo o visito esta página aquí se me muestra un pequeño y sencillo formulario con una opción de examinar para yo poder buscar y agregar un archivo y poderlo cargar y que ese archivo posteriormente cuando se cargue se pueda visualizar en mi máquina en mi máquina virtual ¿cómo lo hago? muy sencillo solamente tengo que utilizar el comando wuf menos u mayúscula de esta forma yo sirvo un pequeño formulario para poder cargar archivos los archivos se cargan y automáticamente esos archivos quedan en el directorio donde yo esté ejecutando wuf en este caso por ejemplo si yo escribo el comando pwd yo estoy actualmente en el directorio home es decir yo estoy aquí en mi carpeta personal entonces el archivo que yo suba va a quedar aquí pero yo no quiero que el archivo que suba quede ahí yo quiero que quede en documentos y aquí vamos a crear una carpeta que se llame upload apps ¿cierto? yo quiero que el archivo se quede aquí entonces ¿qué debo de hacer? pues debo de trasladarme hasta la carpeta upload apps y ahí en el upload apps ejecutar el comando wuf menos u y le doy enter y ahora me está diciendo estoy sirviendo en esta misma dirección me voy a la mini y aquí encuentro un pequeño formulario para subir un archivo así que vamos a subir un archivo ¿qué vamos a subir? vamos a subir vamos a subir un pdf este pdf que no pesa mucho aquí de pronto bueno no sé qué tan pesado puede ser el archivo así que ahí sí no sé aquí están los dos wuf que descargué anteriormente ya selecciono y le doy upload wuf upload complete thank you a lot ahora voy aquí ese inglés mío está bárbaro ahora voy aquí a mi máquina virtual ya se está dando cuenta wuf que ya por así decirlo ya la el proceso terminó y que se aceptó un archivo subido de nombre doc.pdf en tal fecha el método envío post y todo el tema ahora si yo ejecuto aquí en esta carpeta un ls yo tengo que ver el archivo docs que subí sin ningún problema lo estoy viendo está funcionando y si voy aquí en carpeta blobs aquí lo estoy viendo entonces está funcionando funciona sin ningún problema otra opción muy útil es bueno esto de estar compartiendo un archivo luego comparto otro archivo y luego comparto otro archivo no yo quiero compartir un directorio completo ¿cómo lo hago? pues bueno digamos que aquí este directorio de blobs yo quiero que no solamente se descargue este documento docs sino que este documento .dt ¿cómo lo hago? pues muy sencillo yo aquí me voy a retroceder un momento y recuerden que ahora estoy en documentos ya el comando voy a ejecutarlo de esta forma woof menos c por ejemplo yo quiero que ese archivo se descargue tres veces las personas pueden descargar ese directorio tres veces y ahora utilizo otro parámetro que es el parámetro menos z pero la guión z pero la z va en mayúscula que indica esa z mayúscula que el el directorio que yo estoy compartiendo como tal la persona lo va a descargar como un comprimido .zip por eso la letra o por eso el parámetro guión z y la z va en mayúscula hay otros parámetros para descargar otro tipo de archivos adjuntos por así decirlo para poder descargar los directorios como archivos comprimidos pero pues el punto cil es digamos que uno de los más utilizados por todos nosotros y luego sencillamente escribimos el directorio como ya estoy en documentos pues no tengo que escribir toda la ruta completa sino únicamente Google Apps ahora le doy enter y me dice que ahora se está sirviendo ese servicio ahora voy a mi máquina virtual y vamos a recargar ay estoy aquí descargando un archivo ubloabs.zip vamos a descargarlo ya descargó vamos a ir a descargas aquí está vamos a ver el contenido y hay un problema no puedo creerlo listo chicos regresé está sucediendo algo curioso y pues es bueno que pasen los videos porque así mismo pues ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo y pues que yo estos videos no los tengo como tan preparados por así decirlo en ese sentido sino que pues que estos errores se pueden presentar y pues que la idea es que igualmente se resuelvan las dudas en el mismo video la compresión con la opción menos z la z mayúscula que nos permite la descarga de un archivo zip al parecer no está funcionando no funciona pero tenemos otras opciones de compresión con el comando woof menos h pues nos muestra como la ayuda o las opciones para poder utilizar este comando entonces aquí vemos que nosotros podemos utilizar la opción menos z minúscula para generar un archivo gzip la opción menos j para generar un archivo con este formato la opción menos z para un zip pero no nos está funcionando o una opción menos u para un archivo sin compresión punto tar está descargando un archivo esos archivos o esas opciones se están funcionando es más yo aquí estaba haciendo unas pruebas la opción menos z la opción menos j y la opción menos u esta vez sin cantidad de veces sino únicamente una vez y listo entonces para que ustedes se puedan pues dar cuenta que funciona pues la opción menos primero limpiamos un poco la pantalla clear y vamos a ejecutarlo con la opción menos z que nos genera un archivo gzip vamos ahora acá recargamos se dan cuenta que nos genera un archivo gzip ahora le damos aceptar y vamos aquí y ¿dónde está? perdón perdón creo que no lo creo que le di no le di descargar ah le di cancelar error mío ahora sí aquí está uloabs pero está descargando ah bueno eje zip es ese formato no seamos tan bolas si yo le doy extraer bueno si yo le doy abrir pues voy a poder ver el contenido si ahí está y si yo lo extraigo pues también vamos a ver el contenido aquí está la carpeta uloabs y aquí están los archivos entonces pues este comando woof o esta utilidad de este programa la verdad que voy a creer que le va a sacar el jugo en un par de ocasiones cuando necesite que las demás personas puedan obtener un archivo de mi red local o yo necesite compartir un archivo a las demás personas y que estas personas únicamente a través de una IP de una URL le puedan acceder a él pues es genial también inclusive se podría descargar si ustedes tienen un teléfono móvil y ese teléfono móvil ustedes lo tienen conectado a la misma red van a poder descargarlo sin ningún problema es más estoy justamente en este momento pues ustedes no se dan cuenta pero si estoy haciendo la prueba en mi teléfono vamos a ver si funciona y si señores me está descargando un archivo ahí se los voy a mostrar bueno va a tomar un pantallazo y quizás lo comparte en mis redes sociales si funciona también para hacerlo desde un móvil así que ya quedó confirmado bueno muchachos no siendo más me despido gracias una vez más por seguir este año aquí con este canal esperamos que pronto podamos alcanzar la cantidad de 4 mil suscriptores nunca lo hubiera pensado pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes espero que este video les haya servido que lo puedan utilizar en su trabajo en su universidad en su casa en donde le encuentren utilidad y no siendo más entonces nos veremos hasta en un próximo video cualquier duda cualquier inquietud que tengan me la pueden por favor dejar en los comentarios mi correo electrónico en el telegram en el facebook ahí les estaré colaborando lo más que pueda hasta luego muchachos